La Comisión de Comercial de la Cumbre La Comisión de Comercial de la Cumbre Y por suerte de a poquito se están sumando Y la invitación de este espacio también Más allá de sacar el cuponcito Es invitarlos siempre a los comercios de la cumbre A sumarse al programa Exactamente Acá apoyen el consumo local Más que nada Apoyar al consumo local Este programa se llama Compre en la Cumbre Así es Y es justamente la idea de que ustedes se adhieren a este sistema Exactamente Que confíen en el mismo pueblo Y que bueno Que se sumen Que participen Más allá del programa Del Compre en la Cumbre Al centro comercial Que es un espacio que se construye entre todos Y cómo debe adherirse Yo lo sé Pero contra la gente Cómo se hace para que usted Señor comerciante Que nos está viendo O que está hace poco tiempo acá en la cumbre Se pueda sumar ¿Dónde está la oficina, Agus? Y cómo se puede comunicar con ustedes? La oficina está en la calle Belgrano A la altura 525 Nosotros atendemos de lunes a jueves De 9 a 1 de la tarde Y los viernes salimos a recorrer los comercios En todo caso Los comerciantes que se quieran sumar Se pueden contactar con nosotros por las redes Aparecemos como centro comercial de la cumbre Y si no Por el mismo número de WhatsApp nuestro Y nosotros bueno Los llegamos a visitar al comercio Perfecto Clarito Es así La idea es que se sumen justamente ¿No? Es un espacio Que va a ser A beneficio de todos Los comerciantes Y aparte Bueno Quienes participen Con estos cuponsitos Que es gratuitamente Exactamente Para el cliente que viene Y te llena el cupón Es algo más que le sumás al comercio O sea Hay que verlo también desde ese lado ¿No? El beneficio para Para el comerciante De sumarse a este programa Y poder ofrecerle A sus clientes Este beneficio Así es Bueno Por el momento El valor de Las órdenes de compra Son de mil pesos Y antes Los integrantes del centro comercial Nos habían dicho La posibilidad de que pronto Tal vez se sume un poquito El valor Justamente de esa orden de compra ¿Te parece que vamos a Arrancando? A lo que la gente La está Te esperando Que está esperando Quieren saber si ganar Claro, por supuesto Basta de hablar Bueno Esto ya está movido Bien Porque Agus me lo trajo Bien movidito Está chequeado Está chequeado Está chequeado Señor Bueno Pero vamos a sacar Un cuponcito primero Un cuponcito primero Ahí está Ah, pará No se quiere salir No quiere salir Bueno Ay, no traje los antioscos Sí Bueno La ganadora O ganador Sí Bracamonte Al fiel Puede ser El nombre A ver A que tengo El nombre A ver Veamos Bueno Bracamonte Bueno Está el número de teléfono Exactamente Nos vamos a comunicar Así que no se preocupen Bien Y ahora Ahora Saca un sobre Sacamos el sobre De este ganador Ahí está Ahí está A ver A ver Sí Bien Orden de compra Por mil pesos En pedime peras Pedime peras Exactamente Lindo comercio Acá sobre la calle Veinticinco de mayo Veinticinco de mayo Ahí está Bueno Perfecto Tenemos un ganador Vamos con otro Entonces Saco El último Cupón De una De otra orden de compra De mil pesos Sí Usted señorita Señorita o señora Señorita 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 Bueno Vamos de vuelta Con la descripción A ver Analbi A ver Calpol Yo le puedo ayudar Capaz que vos la conocés Si tenés como más Ay La verdad que no sé Puede ser que diga De apellido No No me quiero equivocar Yo tampoco Está el número de teléfono Está la letra Como si fuera de un médico Veo que los médicos Capaz que sea médica Capaz que sea médica Capaz Bueno pero está el número De celular Que termina en 447 Y su DNI Termina en 637 Perfecto Así que de la compra Ustedes se van a comunicar Sí Con esta señora Ganadora Porque es una señora Aparentemente Aparentemente es una señora Y saco Un sobracito Perfecto Ahí está Y dejo que usted Bueno Esta orden de compra Es por mil pesos Y para ser utilizado En Migalo ¿Sí? Así que Ya nos vamos a estar contactando Con los dos ganadores Le vamos a escribir Nos vamos a comunicar Perfecto Y les avisaremos ¿Migalo es una casa Venta de sándwiches? Sí, tienen un montón De delicatessen Y todas esas cosas Qué bien, qué rico Acá cerquita En la esquina De Rivadavia Y 25 de mayo Perfecto Gracias August Por tu presencia Éxitos Gracias a vos Y pronto tendremos Más novedades Ya comienzan A partir de hoy Los señores A seguir participando De esto En todos los comercios De agredios Claro Repuntemos ahora Lo que es las vacaciones Aprovechemos Pero por supuesto que sí Gracias Augustina Por tu presencia Gracias a vos ¿Te quedas allí? Así Bueno Seguimos presentando Más información Nos vamos un poco A los deportes Alejo ¿Te parece la nota Con Arnaldo Guzmán En el encuentro De natación Que hubo para chicos Y grandes En la pileta climatizada? A ver Bueno Sergio Hoy se realizó El primer encuentro De natación Infanto-juvenil Aquí en la pileta De SIC de la Comunidad Bueno Fue un gran encuentro Arnaldo Contame Las escuelas Que estuvieron participando Sí La verdad que contamos con Más o menos 100 nadadores Sí De las escuelas Bueno Hidrópolis De la falda Acuaterra De la falda Nadando fácil De la falda De Namagua De acá De la cumbre Creciendo Y bueno Cardumen Y una escuela más También de acá De la cumbre Que la verdad que No me acuerdo el nombre De Marcela Fálida Escuela de Marcela Bien La verdad que Se desarrolló Muy tranquilo Ágil Y bueno Nos fuimos trabajando Creemos que Salió todo bien A mejorar siempre Pero bueno Por ser el primer evento Que hacemos La verdad que Estamos muy contentos Y muy contentos Por la convocatoria Porque realmente Nos superó De las expectativas Que nosotros teníamos Mucho acompañamiento A la familia A los papás Estuvieron todos Sí Agradecer a la familia A los papás Tíos Todos Que siempre se acercan Bueno Está bien Un montón De todos lados Así que bueno No nos dio Las instalaciones Para soportar tanta gente Pero bueno Hicimos lo que pudimos Lo que estuvo al alcance Y bueno Todo el mundo Se acomodó De manera familiar Así que Arnaldo ¿Por qué pensás Que este éxito Así de Justamente Encuentro de natación Y la pileta en sí No? Hay que amar Lo que uno hace Y ponerle todo Y creo que bueno También transmitir Un poco la experiencia Mía De tantos años En la natación Y poder Proponer Y aparte Trabajar con Facundo Que es espectacular Trabajar con él Porque la verdad Toda la propuesta Que siempre Les traigo Siempre está abierta Acompañando Y por eso Tenemos estos resultados Claro ¿Fue esto de encuentro? ¿O no fue competitivo? ¿No? No fue competitivo Creo que Todo es un proceso Empecemos Es la primera vez Que hacemos Entonces Nos parecía Cuando hicimos la reunión Con los profes Con Bettina Mercado Joaquín Agustina D'Artiguelongue Y Marcela Y Facu Decidimos Que bueno Que era mejor Un encuentro Para empezar Empezar a movernos Y activar cada vez más Y cada vez De a poquito Y pudiendo subir el nivel Como lo tenemos En sincro Claro Y bueno Y lo que es natación En la pileta de sincro Con también La parte de introducción Hubo la nadadora De acá de la falda ¿No? ¿Una exhibición fue? Sí En principio Se hizo La exhibición del dueto Que estamos preparando La rutina Para el interfederativo En el Senar Ahora en agosto Con el dueto Infantil B Y después tuvo Solor Maecher Que es la nadadora Que entrena En el Estadio Kempes Con Bochy Sosa Que es amiga nuestra Y siempre está Acompañándonos Y la verdad Un lujo tenerla Excelente nadadora Y mejor persona Gracias Armando Felicitaciones Hermoso El encuentro De natación Vinieron muchas escuelas De natación Del Valle de Punilla Y bueno Estuvo bárbaro Y la palabra Ahí del profe Arnaldo Guzmán Que tiene mucho que ver ¿No? Aquí en la cumbre Y en la zona Con el tema Del nado sincronizado De hecho Que Arnaldo Es Nadador profesional Y ha Traído muchas oportunidades Espectáculos De primera Categoría ¿No? Tanto en la pileta De los cocos En un principio Luego acá En esta pileta Climatizada De la cumbre Vamos a seguir Con los deportes Y vamos a continuar En esta oportunidad Al día siguiente Se llevó a cabo La última fecha Del campeonato Infantil De fútbol Allí En la cancha Del club atlético 25 de mayo Se eligió esa cancha Por más cómoda Más espacio Donde convoca Donde convoca Más gente Vamos a Solamente mostrarles Ahora la nota Con Facundo Cepeda Y también Mario Cuellar Estaba junto ahí Lo escuchamos A ver Hora de balance A ver De esta larga jornada De la final ¿Qué tal Sergio? Bueno Sí, larga Porque bueno Ya estamos en el tercer mes Ya es la novena fecha Bueno Hemos arrancado tempranito Son las nueve y media Y ahora ya son las seis Y la tarde Ya está oscureciendo Y bueno Estamos a punto ya De finalizar Con la entrega de premios Pero el balance ha sido Más que positivo Siempre Bueno Agradezco mucho al equipo Por supuesto a Mario Que siempre se lleva Tiene en sus espaldas Todo el peso del torneo Porque son muchos equipos Muchos padres Que hay que manejar La verdad que es algo muy bueno Ha sido muy positivo Y por supuesto Todo el equipo De los planilleros Los árbitros Y de un equipo técnico De trabajo Que ha estado todas las fechas ¿Por qué se prolongó tanto Mario? Mirá Lo que pasa Que se extendió un poco Empezamos un poquito tarde Por el frío Y después Por eso se iba Alargando los minutos Que se yo Y bueno Nos empezamos a atrasar Y eso fue Y además no olvidemos Que son ocho equipos Para jugar Había ocho partidos Y es bastante Semi Y los finales Lleva a su cabo mucho Facu Es muy apasionante El deporte El fútbol ¿No? Donde los papás Lo toman como propio ¿No? Y hubo algunos incidentes Algunas discusiones fuertes Bueno Lo que tiene el fútbol Es que es una actividad Deportiva Muy convocante ¿No? Y bueno Siempre llega a la final A diferencia de las demás fechas Bueno Los padres tienen un poco Más de nerviosismo Ahí se juegan Están algunas cosas en juego Y bueno Siempre Hay algunos casos De algunos padres No todos Por supuesto No son todos los equipos Que bueno Se exaltan un poco Y demuestran Algo que no está bueno Pero bueno Creo que lo hemos sabido controlar Y ha salido bastante bien Bueno Allí están las declaraciones Del propio director de deportes Bueno Que hace mucho tiempo Yo estaba recordando Que esto ya tiene Más de 20 años Este torneo Que en un principio Jorge Zapata Se acuerda mucho Sergio Bordón Comenzó en aquellas oportunidades Como director de deportes También Como un torneo Interbarrial Porque participaba Entre barrios Después se fue agrandando mucho Seguramente Hay cosas para mejorar Incluso En el día final De la entrega de premios Se hizo muy tarde Prácticamente de noche Por una serie de factores Ahí lo decía Facu Empezaron unos minutos tardes Hubo muchos partidos De fútbol De los chiquitos Que se definió Pro penales Y después Bueno Algunos incidentes Algunas Algunas cositas Que no deberían ocurrir Con papás En este caso Con mamás Que discutían Algunas decisiones Que Bueno Que había sido un error De la organización Indudablemente Pero Pero bueno Ahí está el tema ¿No? Muchas veces Dice La agresión En el fútbol infantil Y muchas veces Son causados Por los propios papás Habría que ver bien Ese tema Y termino Muy tarde En una jornada Muy frío Pero el resto Estuvo bárbaro Y felicitamos De aquí A todos los chicos Que han salido ganadores Primer premio Segundo premio A todos Quienes han participado En esta serie Creo que Fueron 7 o 8 fechas Jorge A lo largo Del campeonato Esta fue la novena Fecha Miren ustedes Y bueno Ahora seguramente En un mes y pico Empezará La segunda ronda Para el segundo semestre Compartimos La última pausa Mirá si con la colilla De un cigarrillo Vas a provocar Un incendio Eso es un verso De la cara china O que Me vas a decir Que con la brasa De un asadito Vas a quemar Media provincia Deja Por favor Ani Escuchame ¿Preparás las cosas? ¿Te vienes a llegar De camping A un bosquecito De finos? Que no lo vas a poder creer Si salís al campo Y salís sin conciencia Mejor quédate en tu casa El 99% De los incendios Son causados por el hombre No tires colillas Desde el auto No hagas asados En zonas prohibidas No quemes pastizales Conciencia de fuego Gobierno de la provincia De Córdoba Entre todos hacemos Anticipate al frío Calefaccionato hogar Con electrónica caposo Calefactores a gas Estufas a leña Bajo consumo Estufas garraferas Aire acondicionado Frío Calor Y toda la línea De calefacción eléctrica Los mejores precios De contado Y tarjetas En tres cuotas Sin interés Al mismo precio De contado Electrónica caposo En sus dos direcciones Tazano 24 Y showroom En Tazano 33 La cumbre Capricho Santo Cambió de dirección Ahora estamos En Sarmiento 50 De la cumbre Tenemos calzados Para toda la familia Moda Clásicos Zapatillas deportivas Urbanas Botín de trabajo Botín de fútbol Pantuflas Calzado de niños Vení a visitarnos En nuestra nueva dirección Disponemos de más comodidad Para nuestros clientes Te recordamos Que todas las semanas Entran nuevos modelos Aceptamos Todas las tarjetas De débito Y crédito Capricho Santo Sarmiento 50 La cumbre Roticería Azúcar Pimienta Y sal Carnes Minutas Sándwich Pizzas Tartas Y la más rica variedad De empanadas Azúcar Pimienta Y sal En Rivadavia 363 La cumbre Hacé tu pedido Al teléfono 15 584 335 Vivero forestal De especies nativas San Rafael Producción de árboles Y arbustos propios Del bosque serrano Algarrobo Molle Orco quebracho Espinillo Y muchas variedades más Banco de semillas Recolectadas Y acondicionadas En el lugar Para ampliar La superficie sembrada Producción de lombri Compuesto De materia orgánica Con lombrices rojas Californianas Vivero forestal De especies nativas San Rafael Avenida Sabatini Sin número Complejo Cerro Uritorco Atendemos De lunes A sábado De 10 A 14 Horas Medina Los A sábados Cuídate vos, cuídalos a ellos Sam, desde 1987, salvando vidas ¿Cuántas veces hemos estado allí? Esperando una llave que nos permita hacer lo que tanto amamos Esa pasión que solo es posible cuando jugamos en equipo Y cuando estás varado Solo el empujón del que vio tu esfuerzo te da la llave para seguir en marcha A veces parece que una pincelada es muy pequeña Pero a medida que se van sumando manos para pintar Las paredes dejan de ser límites Y se convierten en puntos de encuentro para hacer cosas grandiosas Hace 90 años comenzó este sueño Con pequeños pasos y personas que sabían que cuando todos somos parte Provocamos cambios profundos El Centro Comercial, Industrial y de Turismo de la Cumbre Ha sido un pilar de progreso para la comunidad Ensanchando, mejorando y promoviendo el crecimiento de la ciudad y la región serrana Vos tenés la llave para empujar este sueño Vos tenés la llave para anotar un gol más Con tu pincelada Vamos a pintar el futuro que soñamos para nuestra región La llave está en tus manos Vos tenés la llave para la comunidad Gracias por ver el video